Hola, hoy les quiero hablar un poco sobre el caso de mi amiga Ari, Ariadna Fernanda López Díaz, como saben ella fue víctima de un feminicidio y pues más que nada hago este video para que sepan realmente cómo pasaron las cosas, cómo están pasando y muchas cosas que realmente no nos cuadran y que sí tenemos miedo, han pasado demasiadas cosas en este mes y pues nada, como saben Ari salió a un restaurante, Fisher's en la Condesa, de ahí se dirigió a Casa del Rautel nosotros ya sabíamos eso porque Ari comparte con nosotros su ubicación en tiempo real de hecho fue lo primero que le dimos aviso a las autoridades de Morelos pero pues en ningún momento nos imaginamos que ellos iban a tratar de ocultar el feminicidio de mi amiga en la Fiscalía de Morelos fuimos a declarar que nos parece importante la información que teníamos sobre Ari y obviamente queríamos saber realmente qué pasó, quién fue para proceder legalmente A la empezó a testificar ya que ella compartía día y noche con Ari empezando a testificar a ella la empezaron a acusar porque pensaban que había sido un tema de amorío o algo así la trataron como principal sospechosa y le dijeron que tenía que dejar su teléfono celular lo cual después ya asesorándonos jurídicamente realmente ese no es el proceso que se debe llevar y hasta le hicieron amenazas de que ella traían las esposas y todo es muy importante recalcar que en este momento en el que Ale la quisieron tratar como presunta sospechosa Ale salió muy enojada a decirnoslo a la familia de Ari y a las amistades que estábamos ese día en la Fiscalía y salió un sujeto salió este sujeto que realmente nunca se presentó con nosotros en ese momento puso dos candados a las puertas y con su otra mano de este lado sostenía su arma pues hasta a partir de ese momento realmente nos sentimos muy amenazadas con bastante miedo y Ale dijo que no quería terminar su testimonio sola entonces yo le dije que la acompañaba entramos de nuevo a la Fiscalía estaban dos personas que se identificaron en todo momento como Cecilio, Villalba y Joel Reyes esta persona, Joel Reyes, la verdad nos trató de una manera muy déspota diciéndome que Ale no quería dejar su teléfono y que le iba a remitir yo le dije, espérame, o sea, si estamos aquí, si venimos desde Ciudad de México para acá es porque queremos ayudar lo más que podemos porque nadie nos lo pidió bueno, en ese momento Joel Reyes me empezó a comentar que Ari se había puesto muy agresiva que ella tenía que dejar su celular sí o sí porque si no se iba a tratar como obstrucción de la investigación y que de igual manera yo lo tenía que dejar yo le dije, o sea, podríamos pasar toda la información que teníamos realmente se puede hacer una sabana de toda la información a lo cual nos dijo que no que nosotros lo teníamos que dejar y le dijimos, mira, o sea, nosotros estamos en toda la disposición de ayudar pero también quiero que entiendan que pues es nuestro medio de trabajo no, que si realmente muy falto de empatía esta persona, muy grosero, muy déspota en todo momento nos sentimos amedrentadas estábamos nosotras dos solas con estas dos personas en la fiscalía y a mí me dijo mira, si en este momento ustedes entregan su teléfono yo aquí traigo un perito para que lea toda la información y se lo lleven de una vez lo cual nunca pasó de ahí Ale termina de hacer su testimonio a mí me pasan con otra persona para continuar el mío y Joel entra al cuarto donde estábamos y nos dice riéndonos que Rautel había llegado a la fiscalía le dice, pues Rautel ya está aquí y lo tengo aquí testificando cabe recalcar que cuando entró Rautel a la fiscalía Rautel ya sabía en dónde entrar ya sabía dónde pasar y todo nos pareció muy raro porque a mí me estuvo marcando todo el día diciéndome que como había sido la última persona que había visto a Ari no quería que pensaran mal de él ni nada por un momento le creí porque yo había entablado una amistad con Rautel desde hace cuatro años igual que Ari y después empezaron a cambiar las versiones él y su novia obviamente yo no podía dejar de hablarle de Tajo para que no como supiera pensar que estábamos ya teniendo los ojos sobre él por así decirlo y llegó a la fiscalía nosotros este nos fuimos nos retiramos como a las tres y media de la mañana más o menos y apuntaron las placas del carro en el que nos íbamos esta persona Hol Reyes pidió que apuntaran las placas del carro en el que íbamos de regreso a Ciudad de México al otro día Ari fue velada en la colonia de doctores al momento que nosotros llegamos la familia nos comparte el primer dictamen de la necropsia que había sido una broncoaspiración los cuales nos pareció una falta de respeto porque nosotros habíamos visto las fotos de mi amiga nosotros vimos las fotos de su cara de su cuerpo todo el ciclista no las publicó por respeto pero las vimos y hasta alguien que no trabaja de eso sabe que mi amiga murió por golpes ese día en el velorio igual como saben hay videos sobre Rautel diciendo que exigiendo justicia por Ari diciendo que si Ari la había escogido para esto quería hacer las cosas bien en todo momento creyó que era inocente la novia en ningún momento quiso dar ningún tipo de testimonio estaba demasiado nerviosa incluso la hermana de Vanessa también estaba muy muy nerviosa después le subí videos las compilaciones de los videos de todo y fue algo que igual nos molestó bastante creo que igual de igual manera en los videos se ve como le contesta mi amiga a Rautel porque para empezar Vanessa la estaba invitando a tomar desde el día viernes Ari no tomó ningún taxi como les comentaba yo conozco a Rautel desde hace cuatro años y jamás en la vida en momentos que hemos salido con él nos había dejado ir en taxi como saben también cuenta con seguridad y siempre te llevaba una persona de su seguridad estudiaba sobria peda en el momento que te quisieras y su seguridad siempre te llevaba empezamos a hacer como el recuento de las cosas y veíamos que había muchísimas cosas que no nos cuadraban demasiadas para ser sinceros en ese momento fue cuando entró la Fiscalía de la Ciudad de México el trato fue completamente distinto y nos dijeron que ellos iban a llevar el caso este seguimos el caso con con la Fiscalía de la Ciudad de México ellos tuvieron acceso a las cámaras de seguridad de la casa de Rotel en donde como ya vieron pues sale cargando a mi amiga en el hombro se ve claramente cuando entran todos como van saliendo incluso se ve cuando van a esa a la una de la mañana sale por más alcohol sale sola sale ya bañada con ropa de Rotel era ropa de hombre y sale por Skies a la una y cuarto igual eso nos sacó bastante de onda porque va a salir ella sola si están los tres en el departamento en todo caso porque no salió Rotel muchísimas cosas seguimos con la Fiscalía de Ciudad de México entramos a nuestra amiga de ahí igual seguimos todo con la Fiscalía de Ciudad de México todos los trámites que eran necesarios ellos le hicieron una segunda necropsia a Ari donde decía que Ari había muerto por contusiones hay que tener en claro que Ari era demasiado delgadita era una chica de 45 kilos y pues no es lo mismo que le den un golpe a una persona que pesa 60 70 75 kilos que a alguien con un cuerpo tan chiquito como el de Ari empezaron a hacer reportajes para tratar de desprestigiar la imagen de mi amiga Ariadna la misma Fiscalía de Morelos seguía firme en que no la había encarado incluso en la rueda de prensa desde la primera el fiscal Uriel Carmona dijo que no era un feminicidio el tema de que mi amiga apareciera en la carretera y yo me pregunto si en todo caso mi amiga se hubiera bronco aspirado como llegó hasta allá y porque el fiscal Uriel Carmona asegura que no se trata de un feminicidio a lo que yo sé y lo que nos explicaron en la fiscalía de aquí de Ciudad de México es que toda muerte de mujer primero se trata como un feminicidio hasta saber lo contrario igual nos cabe en la cabeza como una persona con una calidad moral tan baja como la del fiscal de Morelos tenga un puesto tan importante porque hablamos de la seguridad de todo un estado y investigando indagando más se pusieron en contacto con nosotros personas que también sufrieron de lo mismo en el estado de Morelos el modo operandi por así decirlo de la fiscalía es que todos los celulares que tengan algún tipo de información que puedan desmentirlo son retirados y jamás se regresan como es el caso de nuestros teléfonos de Ale y mío que ya llevan en la fiscalía de Morelos 15 días lo cual me parece absurdo o sea ya sabemos que son incompetentes pero 15 días para sacar la información de un teléfono celular si ya salió la sábana del teléfono de Rautel y del teléfono de Vanessa no sé qué esperan realmente no sé qué quieren nos han llegado correos nos han hablado de la fiscalía de Morelos bastantes cosas lo cual se nos hace absurdo porque se supone que ya el caso lo lleva la fiscalía de Ciudad de México ya no tenía nada que ver la fiscalía de Morelos entregaron la carpeta de investigación pero no entregaron nuestros celulares tenemos miedo la verdad debemos confesarles tenemos miedo de que en algún punto lleguen a querernos meter algo al celular porque salvar ellos o no sé yo no tengo acceso a mis contactos mi cuenta de banco está bloqueada mi cuenta de eclos está bloqueada y no sabemos de qué partir qué hacer a dónde nos tenemos que dirigir en la fiscalía de Ciudad de México no nos han dado razón sobre nuestros teléfonos celulares nos dicen que siguen en Morelos que ya los pidieron pero que no han ido porque necesitan más cosas y para qué dan tantas vueltas es frustrante porque pues desgraciadamente estamos en una época donde si no tienes tu celular y tus cosas no tienes nada ¿no? nos quedamos sin trabajo y no hemos podido acceder a nuestras cuentas tanto de banco nada y realmente no les importa o sea no tienen ni dos pesos de empatía por ese tema y ¿cómo lo van a tener? o sea si ellos siguen cobrando ellos siguen al 100 a ellos no les falta absolutamente nada vuelvo a lo mismo es frustrante es frustrante porque no sabes para dónde ir no sabes qué hacer de cierta manera les dimos todo a manos abiertas tanto a la Fiscalía de Morelos como a la Fiscalía de Ciudad de México como les digo la Fiscalía de Ciudad de México de cierta manera reaccionó mejor fue más rápida pero aún así o sea si ya pidieron la carpeta de investigación y todo dan nuestros celulares ¿qué va a pasar con nosotras? hemos recibido como les digo correos camionetas afuera de nuestro domicilio y y qué miedo ¿no? que por tratar de hacer justicia en el país uno tenga que que vivir con miedo que no puedas hacer lo que hacías antes no poder salir nada y y y gracias a nosotras las amigas de Ari y de cierta forma a su hermano se ha hecho muy mediático el caso han respondido rápido las autoridades de aquí de Ciudad de México lo cual debería de ser con todos los casos y no tengo palabras nada no tengo palabras nada en la vida nos va a regresar a nuestra amiga absolutamente nada es algo que nos va a doler para toda la vida pero aunque la vida se nos vaya en que realmente cumplan una sentencia las personas que le hicieron esto porque cabe aclarar que a mi amiga Ari no nada más la mató Routel y Vanessa la mató también la Fiscalía de Morales a quererla revictimizar a quererla hacer culpable de su propia muerte a quererlo hacer ver como que no fue un feminicidio y es la realidad nos están matando y nos están culpando por matarnos a la 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 la